Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ala Muhammadin Bismillah ar-Rahman ar-Rahim en el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas desde Adán hasta Muhammad, salamatullahu wa salamu alayhim ajma'in Para seguir con el tema del Tauhid y del monoteísmo o de la unicidad divina y cuáles son los campos que abarca los teólogos generalmente basados en racionamientos filosóficos y en una serie de argumentaciones racionales han considerado que el primer grado de la unicidad de Dios debe ser en lo que se llama en árabe wajibul huyud o el ser necesario cuando en filosofía hablan del ser necesario hablan del ser que necesariamente su existencia debe ser o sea una existencia que no le ha sido dada por parte de nadie no le ha sido otorgada el ser necesario es ese ser que otorga existencia a los demás pero que su propia existencia le pertenece de una forma obligatoria, necesaria por eso le llaman wajibul huyud, si lo traducimos textualmente es el que su existencia es obligatoria o sea el ser necesario el ser necesario es ese ser que de no existir no existiría ningún tipo de existencia en el universo porque cuando uno se pregunta de donde viene la existencia si no hubiera un ser que la existencia le pertenece obligatoriamente y necesariamente nunca tuviéramos existencia nunca existiría digamos la existencia o las criaturas porque simplemente de la nada si no existiera la existencia desde siempre de la nada no puede nacer la existencia no puede originarse la existencia no puede haber un comienzo para la existencia entonces cuando hablamos de el wajibul huyud o el ser necesario el tawhid o la unicidad de Dios en este punto es que creemos que existe solamente un ser necesario diferente a los demás seres que la existencia no les pertenece necesariamente o sea su existencia fue originada por un creador los seres sacando a Dios fuera de Dios excepto Dios son seres que existen por la gracia de Dios o sea gracias a una causa, gracias a un motivo gracias a un origen que obviamente nosotros le llamamos Dios y que otros pueden llamar de otro nombre si quieren por lo tanto es necesario saber que el primer grado de monoteísmo es saber que hay un ser que la existencia le pertenece necesariamente y ese ser es Dios y es uno entonces el monoteísmo en ese grado es cuando decimos que la esencia de Dios de su ser es su propia existencia y su existencia le pertenece necesariamente por lo tanto es una existencia obligatoria diferente a los demás seres que en realidad su existencia está basada o está apoyada o depende de la existencia de otro por eso le llaman mumken o contingente con respecto al tema del wajib el wujud si uno pregunta de donde sale esta idea de el ser necesario en la filosofía los filósofos plantean que cada proposición o digamos oración que uno pueda imaginar como oración entre el sujeto y predicado hay tres tipos de relaciones por ejemplo si yo digo que el sol o el cielo está encima nuestro encima de los hombres eso es una proposición necesaria ¿qué significa necesaria? que necesariamente el sol está arriba nuestro es decir la relación entre el sujeto y el predicado el sol y el juicio que le hemos dado de que está arriba nuestro es necesario o sea es imposible que llegue un día en donde el sol esté por ejemplo debajo nuestro pero si yo digo por ejemplo o para dar un ejemplo más claro matemático el dos es par el número dos es par el dos es sujeto es par predicado par entre el sujeto y predicado hay una relación esa relación es una relación necesaria o sea necesariamente el dos es par no puede existir un dos que no sea par nunca jamás vamos a encontrar un número dos que sea impar entonces es una relación necesaria entre el sujeto y predicado de ahí viene la idea de ser necesario tenemos el ser imposible que es por ejemplo el dos es impar o el uno es par esa relación es imposible nunca se va a dar nunca va a existir un número dos que sea impar entonces es imposible y tenemos la relación contingente o posible que qué es tiene que ver con que la relación entre el sujeto y el predicado en la proposición es posible puede darse como puede no darse como decir por ejemplo este libro es mío este libro es mío bueno es mío porque lo compré y ahora es mío pero no es una cuestión de relación necesaria de que obligatoriamente este libro tiene que ser mío si no lo hubiera comprado no hubiera sido mío si ese mismo libro hubiera estado un día por ejemplo en donde yo no fui a la biblioteca o a la librería y alguien lo compró no hubiera sido mío o sea no hay una obligación existencial de que sí o sí este libro tiene que ser mío no puede ser mío no puede ser uno ahora es mío es cierto que ahora necesariamente es mío porque ya lo compré pero ese acto o sea esa relación es una relación posible yo no nací con el libro el libro no me pertenece desde toda la existencia no ha sido digamos parte de mi existencia como para decir bueno necesariamente es mío no es mío porque lo compré pero no es una cuestión necesaria como inseparable como lo es el ser par con el dos por ejemplo eso es digamos un poco estas tres categorías del ser que los filósofos han propuesto el ser necesario o sea lo que le pertenece necesariamente y es una de sus cualidades necesarias el ser contingente que es posible puede ser que sea así puede ser que no sea así y el ser imposible que no existe obviamente es la nada lo imposible es justamente la preposición cuando hay una imposibilidad en la relación entre el sujeto y el predicado bueno eso es una pequeña explicación acerca de el ser necesario el tawhid o el monoteísmo o la unicidad divina con respecto al ser necesario tiene que ver con que el ser necesario para nosotros es uno fuera de ese ser no existe ser necesario y todos los demás seres son seres contingentes que Dios los bendiga hasta la próxima Shabbat que Dios los bendiga Gracias.